¿Qué pasa Willy Wubbies de la vida? ¿Cómo estamos? La patente para el disipador térmico de PlayStation 5 Patente con ilustraciones incluidas Vamos a conocer qué sistema de refrigeración va a tener la PlayStation 5 Con rima para todos los haters, para vosotros, jugadores Ya os voy diciendo yo, que ya os lo dije antes Antes de que saliera la noticia, yo os dije Reservad PlayStation 5 si tenéis pensado comprarla Porque si no, os vais a quedar sin ella Y es más, os aconsejo que no la reservéis en Amazon Porque luego os podéis llevar sorpresas Como me pasó a mí con juegos Que los reservara con dos años de antelación Y que luego cuando quedaba un día para salir a la venta Me dice, fecha estimada dentro de dos semanas Porque no tienen stock Perdona, perdona que, o sea Que yo he reservado el juego hace más de dos años Y me está diciendo que no hay stock O sea, Amazon te puede ir a tomar por cul Prefiero pagar un poquito más Por lo que yo, lo que voy a hacer Ya lo había dicho, mucha gente me sigue preguntando Yo nada más que salga la reserva Yo lo que haré, o pillarla en game Porque tienes que pagar antes un precio Un pequeño precio O lo mejor En media mar cuando salga directamente Hace así, mira Reserva 400 euros 499 euros Voy a hacer así, mira Toma dinero a Tocateja Me guardo el ticket Y el día uno voy al media mar Si no me he muerto por el virus Y la recojo Si me muero es porque le aproveche la consola en media mar Pero eso es lo que va a hacer Antonio Oranda Pues bueno Esto no es un rumor Esto es una noticia Que han filtrado Del registro de patentes En Brasil Un territorio que es muy sonier Y donde se salen muchas noticias Porque es que encima allí diseñan y fabrican algunos productos de Playstation Allí Sony presentó Bueno, ojo Brasil Que iba muy bien Luego un poquito peor Pero que puede convertirse en un futuro En un fabricante muy importante Para en vez de China Para Estados Unidos Para los países de allí O algunos El futuro Los dos fabricantes China Y Brasil Que ya fabrica bastantes cosas Si se industrializa un poquito más Ojo A Brasil El combo Estados Unidos Países de Latinoamérica Con Brasil De fabricador Con Europa Y Rusia Ojo Esto es Geopolítica Con este tema de ahora Con los movimientos Que va a ir por el tema del virus Puede que hagan Que haya nueva alianza Vemos aquí Que se distancie todavía más Estados Unidos De China Y que haya una nueva Que se rompa Tratado de la OTAN Que ya por ahí Eso ya era algo obsoleto Que no veía para nada Y que haya grandes alianzas comerciales Europa Rusia China Y luego el otro bloque Estados Unidos Países de Latinoamérica Con Brasil Como nuevo futuro fabricador Ojo Ojito Y luego mega empresas Que salgan de ahí Dominadoras De la economía Y de todo Bueno Vamos a seguir En lo que vamos Sony presentó Una nueva patente A finales del 2019 Que se descubrió Estos días Yo estoy haciendo una Esto está traducido Automáticamente Yo estoy haciendo una adaptación Para que lo entendamos bien ¿Vale? Puede indicar Como debería funcionar El sistema de refrigeración De Playstation 5 En el sitio web De la oficina De patente Y marca de Estados Unidos Hay detalles De componente Incluso algunas Explicaciones breves De la operación Vamos a ello Según la información Revelada En la página La patente Señala que El disipador térmico Se colocará En el lado opuesto Del tablero O sea El lado contrario De donde está la placa ¿No? Y tendrá Pequeños orificios Para acomodar El enfriador De Playstation 5 Mira la descripción Completa Vamos a ver Aquí viene toda la descripción El disipador térmico 21 Está ubicado En la superficie inferior De la placa de circuito Esta misma placa Tiene agujeros Que penetran En la región Donde hay un dispositivo Integrado Las rutas de conducción De calor Se proporcionan En los agujeros Estas rutas Conechan El dispositivo De circuito Integrado Con el disipador De calor La estructura Permite un mayor Grado de libertad En el diseño De un componente Vamos a ver Y aquí estamos viendo Lo que es La placa Como de perfil Estamos viendo Los tornillos Que se introducen Y estamos viendo Que ya lleva Un disipador Muy diferente Los disipadores Que lleva Playstation No son De este tipo No son tipo ¿Cómo se llama esto? Esto es como El Como el radiador De un coche Así parecido Lo de Playstation Suele ser Una lámina Plateada Que disipa El calor Uniformemente Por toda la placa Una por delante Y suele ser También otra Por detrás En muchos de los casos Aquí vemos Que lleva Con una especie De radiador Ya no sabemos Si eso llevará Dentro Cámara de vapor O que tipo De cosas Llevará ahí dentro Que supongo Que será así Y por lo que Estamos viendo Que la consola Seguramente No sea Tan ancha Y sea un poquito Más estrecha Y más gorda Como ha sucedido También con el tema De la Xbox Y el tema De enfriamiento Sobrecalentamiento Uno de los puntos De mayor interés Para los jugadores Espera que Playstation 5 Pueda tener un sistema Eficiente Con menos emisión De ruido Aunque los detalles Son bastante técnicos El disipador térmico Debe funcionar En una mecánica Más ecológica Un estudio Esto ya sale en noticia La consola Que menos emisiones Va a emitir Al medio ambiente Y bla 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 Reveló que PS5 Debería producir Un equivalente 0,022 kilogramos De dióxido de carbono Por hora En la comparación Interna La PS5 Es vista Como la segunda Consola más sostenible De la compañía japonesa Solamente por detalle De Playstation 1 Vale Muy bien Y aquí vemos Lo que es La refrigeración Esto es importante Viendo que la consola Seguramente No sea tan estrecha Como la anterior Pero no sea tan ancha Por lo que vamos a ver Un diseño Diferente Aunque También hay que tener en cuenta Que Las placas Van a ser Sustancialmente Más pequeñas Vemos que la nueva Que lo que es La nueva consola Va a tener Un nuevo tipo De medidas Estas en nanómetros Yo no recuerdo Si una era arquitectura De 9 Otra de 5 O una cosa Por el estilo No lo sé De memoria Yo no me puedo acordar Yo no soy Un texto Un postura Que se coge Un post-it Si apuntan El post-it Las cosas que ven En la wikipedia Pero Que lleva Un Que va a hacer Una escala Más pequeña De los chips Esto es como Para entenderlo Es como Eso sería como El tema Parecido a la escala De una escala De 1.6 A 1 De una escala 1.12 Una escala Que es menor Los componentes Ocupan menos espacio Hemos visto Que la Xbox Que suele tener Unos placotes Bastante grandes Y ahora hemos pasado A tener placas Bastante grandes A tener dos pequeñitas Una directamente Que es como Más o menos El tamaño De una placa De una tarjeta gráfica Mediana Bueno Mediana De perfil bajo Que no son muy grandes Que lleva Su GPU Con su CPU Todo integrado Con los chips El de sonido Y todas esas cositas Pum, pum, pum Lo que ha hecho Xbox Es meterlo Todo en una placa Muy pequeñita Un poquito más grande Que el tamaño De un móvil ¿No? A lo mejor Dos veces y media Más grande que un móvil Y luego lleva Otra placa por detrás Y en medio lleva Lo que es la refrigeración Y encima el ventilador Por lo que Playstation A lo mejor podría ser De ancho Un poquito más ancho Que una PC4 Slim Pero bastante más pequeña De lo que es El otro tamaño Y bueno Por aquí ya no tenemos Nada más Nos vamos a pasar Aquí a otra noticia Y la siguiente Willy Boobies Tom Warren Dice La CPU Y el SSD Son la clave Para la next gen Y no Los teraflops Los calvoflops Pero bueno Lo que iba a comentar He dejado Culitos abiertos De par en par Con Mis dos últimos Anteriores vídeos He abierto Culos por igual De Xboxer Y de pecerdos Y de pecerdos Con el vídeo que hice Haciendo la comparativa De un PC De 1300€ De como se ve un juego De esta generación A 4K Señores Que he puesto Un Resident Evil 2 Remake Que por mucha Mierda Que digan esta gente Por la boca Es un juego Que está Bien optimizado Que te van a decir Que no Una mierda Si yo me compro El Assassin's Creed Origins O el Odyssey Y lo pongo A 4K Con el PC De 1300€ Eso echaría humo Eso echaría humo La realidad Que he puesto La realidad Es que todos aquellos Que habéis venido A vertir mierda Diciendo que es mentira Mentira sois vosotros Mentira sois vosotros Me viene uno No una 2070 Pero campeón Que tengo una tarjeta gráfica 2070 Que habláis Lo primero Sin ver el puto video Porque sois unos putos Fanáticos de mierda Como si fuera Una religión Yo he puesto Un PC Con una tarjeta 2070 Con un Ryzen 5 3600X Con 16GB De RAM Y te viene Un retrasado mental Mira cuando Un retrasado mental Te dice Que es que 16GB De RAM Son muy poco Que necesitan más Porque no tiene Ni puta idea O sea Está confundiendo La RAM Con la VRAM Debería decirte No Que 8GB De VRAM Son poco Que necesita 16 O sea O sea O sea Me está diciendo Todavía peor Que me tengo que comprar Una tarjeta gráfica Que vale 1000€ Una 2080 Que una buena Te va a valer 1000€ Prácticamente 900 800€ Solamente En la gráfica En serio Cuando yo estoy Haciendo la comparativa De un PC De 1300€ Estoy haciendo La comparativa De un PC De 1300€ Con una consola Como la Xbox One X Que está por 300$ La tenéis metida Hasta el fondo Hasta el fondo La tenéis metida Campeones de la vida Pero bueno No pasa nada Willy Boogies No pasa nada Aquí dice nuestro amigo Que podremos sacar Más vídeos de esto La importancia La CPU Y el SSD De Willis Nos vemos